hola cómo estás me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy este vídeo es mi último vídeo para scrap tools para el equipo de diseño créeme que tengo sentimientos encontrados obviamente te dan nostalgia es un proyecto que no me gustaría dejar pero a la vez me siento muy afortunada muy agradecida gracias a este proyecto es que yo pude abrir mi canal o más bien que yo me animé a abrir mi canal de youtube al cual te invito te dejo linkado por aquí para que me visites y te suscribas a él los chicos de scrap tools siempre fueron súper atentos súper amables yo es una tienda que te recomiendo muchísimo y bueno el día de hoy tengo un proyecto de despedida es una tarjetita muy sencillita pero que tiene una técnica que yo aprendí a hacer por accidente porque pues cuando estás compras tus herramientas tus materiales estás aprendiendo a usarlos y las cosas te salen medio bien o medio mal depende cómo lo quieras ver pero te salen cosas que no tenías planeado y así aprendes a hacer las cosas de una manera diferente hay veces que los accidentes resultan de una manera buena de una manera pues que no te esperabas que pero resultan para bien entonces yo aprendí a hacer esta tarjetita de esta manera espero que te guste te sirva lo que yo te he mostrado los procesos a través de mis vídeos también tengo una cuenta de instagram a la cual te invito para que visites y me sigas y podamos compartir comunicarnos conocernos que es otra cosa que agradezco muchísimo al scrapbooking a scrap tools que te abre fronteras te quita las fronteras no importa si eres de méxico de ecuador de de perú de españa hay muchísimas chicas que he conocido de muchas partes del mundo y la verdad es que me lleno la boca diciendo que es gracias a este tipo de proyectos a todos los equipos de diseño y espero que todo vuelva a la normalidad y poder salir ir a crops y conocerlas y conocerlos a todas y a todos entonces te dejo el proyectito muchas gracias por acompañarme siempre siempre leo todos los comentarios espero que te guste el proyecto del día de hoy y espero verte pronto conocerte y seguir compartiendo hasta luego un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.